¿Quién para subir? ¡Con permiso! ¿Tan manco eres? ¿Por qué lo dices? Porque no puedes subir solo. ¡Chale, me humilló! Pero tú estás en bronce. Pero juego mejor que tú. ¿En serio? Entonces acarreame. Salte manco. ¡Eso es un insulto para mí! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Ayuda! ¡Ay, huevemente! ¡Ay! ¡Cuál se muere! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! ¡Caíste! ¡Ay, Miguel! ¡Hueveo cacho a mí! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Qué hacker! ¡Pensan andamos ocupados! Gracias.